¿Cómo le hago pa' olvidarte vida mía? ¿Cómo le hago pa' arrancarte de mi pecho? Me enseñaste cómo amarte sin medida y a embriagarme cada noche con tus besos Pero nunca me enseñaste a olvidarte, por tu culpa estoy viviendo en un infierno Maldito amor, maldito mil veces, maldito Tú sabes que te necesito y por eso desprecias mi amor Maldito amor, maldito mil veces, maldito Me traes arrastrando el alma y sangrando el corazón ¿Cómo le hago pa' olvidarte vida mía? ¿Cómo le hago pa' arrancarte de mi pecho? Tu perfume se ha quedado aquí en mi lecho Ese lecho que por otro abandonaste Y este necio corazón siempre pregunta ¿Qué con quién tú tratarás hoy de olvidarme? Maldito amor, maldito mil veces, maldito Tú sabes que te necesito y por eso desprecias mi amor Maldito amor, maldito mil veces, maldito Me traes arrastrando el alma y sangrando el corazón Maldito amor, maldito mil veces, 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 Gracias.